que hubo panas de youtube, seguimos aquí con el de... agarramos a Vincent, la historia de Vincent seguimos con el de The Walking Dead, de 400 días, y vamos a seguir con la historia, vamos a hablar con la historia de... sería este o le damos con la de Shell, o le damos con la de Russel, o con la de Bunny la verdad que no se que hace, que carajo hace, bueno vamos a darle con la de Weat, bien, excelente, vamos a ver que sucedio con el si, esta es la parte de, creo que este es el autobudo de los presos, no, creo, yo diría 41 ajá, lo vienen siguiendo, es como me hice esta historia con el Completely Shadow Can Philadelphia... xx xx 0z 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 0 cb 0z Pau! ¡Hala, hombre! ¿Los han llegado? ¿Están ahí? ¿Por qué? ¿Los están ahí o no? ¡Venga! ¿Por qué hablo de hablar? No veo nada. No veo nada. ¿Estás seguro? Estos chicos no lo harían. No veo nada. Aquí, aquí, me voy a frenar. Porque el tambien se salio de la pista De la carretera Es un corta Dele ese es muy corto Yo creo que si lo hago en un solo video Lo termino Lo que queda no No pueden hacer dos historias hoy A ver por dios Supongo que tiene sentido No puedo ver una cosa aquí Esto es tan malo Supongo que eso hace sentido Si, hace sentido, Wyatt Dios mío, no puedo creerlo No te barfas todavía, ¿ok? Por favor, esta carretera es muy corta Vamos a estar bien Por favor, despegue ¿Qué? ¡No! ¿Ves a ver a los ojos de un hombre? No quiero a ese hombre en mi vida, Wyatt Dios mío, ¿cómo se salió tan mal? ¿Es algún tipo de diga en mí? No, man I'm just saying It's like, I just Why didn't they say anything? I'm sure it was an accident I'm not I wish I was But... Ow Look, Wyatt All I know is All I know is Those guys had me all Jacked up Like I was on speed or something I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head Man Man... Sorry, man Well, thanks for getting us out, anyway Let there be light, huh? Dude, shut up See? It's fine Road straight as my dick It's like the rest of my dick You think we're in the clear? No, let's get out of this fog Was that a pun? No When did you start making puns? I said no, idiot I know Alright, let's talk about who's out of you Why is it that you've never had a girlfriend again? Oh I thought there was more than one reason See if there's still any sticky in the glove box I can't see anything out there Who are you talking to? You? Oh What did you say? Oh my god What? Shut up Do you remember when TJ got high and tried to put a pancake in the CD player? No I don't see anything Dude, it's in there Look harder I don't see it What I do see is that ammo that you lost last week Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail You remember her? She told me that She was five, I think And her dad took her to the circus side show We walked around for a while Saw the chick with two things Loading the gun is probably one point in the second, thanks Okay Weird man Okay Weird man Shit Ah Holy shit dude Holy shit Holy shit Did you get a look? I think that was a guy Wyatt What? Come on man, say something Was that a dude or not? What the hell? Fucking fuck This night is so fucked man I don't know It's too fast man Man don't say that You have to know Dude, you have to Man Let's see if there's anything around the car You know anything that'll like tell us one way or the other That way we can just book But I'm not leaving if we hit a human being, man I'm just not Man, don't roll it down broken I can't see through the cracks Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of a shirt, I think Yeah, but plenty of dead guys have shirts on Keep looking You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Is that the mirror from the car? Can't tell from here What's that way out in the road? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark Yeah Damn Man, I'm really not seeing anything Yeah Man, don't look at yourself, this is serious I wasn't Whatever, man Keep looking Coño, pero vamos a salir del carro Look Wyatt It was a guy Are you sure? Yes How sure? Pretty fucking sure Don't take ecstasy with the prostitute, sure Jesus So what do we do? What do you mean what do we do? We go out there Go out there and what? Find the guy and help him Who the hell are you tonight? If it's a guy It's a guy I saw him Come on, man This is stupid Come on, man We go out there We check it out We get movin' We get movin' If you want Ah, no, I'll go Fine I'll go Give me the gun Dude, I'm the one who got us into this I'm the one who hit him Should be me going Then why did you ask which one of us should go? Oh, sorry Next time I get into this exact crazy fucking situation I'll figure out how I feel before I talk Okay Well Shit, okay Hey Here, we'll rock the paper and the tigre Are you fucking serious? No Come on Sitting here is making me nervous Let's go I can't believe I'm doing this shit Dude Two seconds It's over Alright Two out of three Sure One, two, three, go Fuck What are the chances of that? Okay One, two, three, go Shit Alright, alright Okay Alright One, two, three, go And then? Shit, man Insane Okay Again One, two, three, go Oh, I think I lost Rock your scissors, dude Eddie Yeah, sorry Okay Alright, dude This is it Shit One, two, three, go Oh, Jesus, how many times this will happen? One, two, three, go What the fuck, dude? Play the game, come on One, two, three, go One, two, three, go Oh, perdí Voy yo Son of a bitch Jajaja 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 Que ladilla Y si no es el retrovisor del helabai en el carro, el espejo Alright I got this Be careful, dude He's fin Scus we Can I tell the blonde door guy or no? Right Swan I got this Whoa I got this I got this A hospital A family A family A family Scus We ¿Puedo tomarla? No, hombre. Tienes que acelerar, hermano. ¿Y ahora? ¿Aca? Ah, ok. Me había olvidado. Está bien. Una mochila, güey. ¿Mochila? Bien, en la mochila es Clementine. ¡Gracias a su lado, frera! ¡Gracias! Porque eso hace sentido. ¿Qué es lo que pasa por tanto tiempo? ¡Cállate! No hay nadie en la verdad, pero un zombi con una mochila puesta, marico. Sangre. ¿Cómo camina el cabrón? Ah, pero... ¿Será que se está arrastrando? ¡Mira, se está arrastrando, güey! ¡Mira, se está arrastrando, güey! Como que es una persona, no es un zombi. ¿Por qué de la mierda estoy siguiendo esta cosa? Nada de buenos está al final de eso. ¿Será que es un zombi? Hey, hombre, ¿estás bien? Ella? You need to answer me, hombre. Si eres un hombre, no quiero a nievele a тебя. Please, just say algo, mister. ¡Gracias! ¿Estás bien? Ah, señor? ¿Puedo escuchar? ¿Me entiendes? ¡Victima! ¿Será que se está transformando? ¡Esto es un copo! ¡Copo! Por favor, seas bien. Ok. Ok. Mi... Eh... No, a lo mejor, a lo mejor, hasta ahora, a estos momentos. ¿Ese tipo está herido o está muerto? ¿Cómo que carajo? ¿O se está transformando ya en zombie? ¿Lo abandona? ¿Le ayuda? Vamos a ayudarlo. ¡Fuck it! Alright. ¡Vamos a llevarlo al carro! Eh, presión y deja presionado. Ah, ok. Ya va. Presión de izquierda... ¡Vamos a llevar algo diferente! Allí... Un things... Dejeme quieto, zombie. Ya los escucho. Viene un sencone. ¡Ah! Ya pasa, ta, ta. Te empeñó. Vale, no está tremendo Esta Elektra paraэlse. Este es aquel que se decais en shoot. Atendo, tienes alguno que humilde... Velazín! Suelta el botón, ya, ya lo hice Mierda, por ahí viene otro, otra Coño, pero vienen a aparecer ahorita, que es la de ella Ahí ha llegado más de 5 balas, ¿no? Ay, coño, mira los cabrón Vamos, vamos Suelta Pasa el cabrón aquel Júrate, júrate, coño, otro Mierda, por acá Ah, hay uno que está en el carro peleando Allá, allá No, 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 llévatelo Llévatelo Enie... ¿Dónde está el carro? Me sirve Coño, viene la camioneta, hijo Honey, ven易ame, mi mano Andy, es��는 Richard Estoy en maldita, ven易ame Voy a comenzar Ay, me jodí Me dejó el cabrón con el policía Mierda De bolas, que va a ser Bueno, yo creo que aquí termina esta Si No sé si comenzar la de Shell O la de Russell De una vez en el mismo video Vamos a dejarlo hasta aquí y hago otro video Bueno mi gente, que estén bien Espero les haya gustado este capítulo Si se me portan bien, chau